¿Qué pasa? ¡Ayúdame, Carola! Si, no pasa nada. ¡Carola, ayúdame, por favor! Sí, 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 sí. Es que, mira, le he... Estamos familia. Le he preguntado que se quitara el traje por si era calva y... Mírala la cara, es que mejor que se ponga el traje otra vez. ¡Uy, Dios mío! Eres fea, Dolores. ¿Me está llamando fea? A ver. Sí, es que... Pues mirad a quién habló, el que lleva una máscara ahí de lobo. ¿Por qué será? ¿Por qué eres feo también? No, porque es calvo, es que es calvo. Vale, sí. No es calvo. Oculto mi alopecia ingente. ¿Qué pasa? ¿Tienes un problema? Pídele perdón, Persita. No seas orgulloso. ¿Pero qué haces? Persita, pídeme perdón. Dime. Traigo un invitado. No lo mates, por favor. Pasa, sobrino. Es mi sobrino. Pasa, coge todo lo que quieras. Bueno, tampoco todo lo que quieras. Carola, te veo un poco. No, no, solo quiero... Solo necesito comida. Solo necesito comida y me iré. ¿Quién es usted? Solo comida y me iré. Comida. Ah, creo que tú me amenazaste ahorita. ¿Es mi sobrino? Yo. Soy el bosque. Yo te observo y te veo. ¿Puedes dejar de amenazar todo lo que se mueve? Tiene un arco compuesto. ¡Oh! ¡Qué rica es la comida! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que este... Carola... Se está evolucionando. ¡Tiene arco compuesto! ¡Arco compuesto! Hay que rascar en la verbita. Hay que rascar en la verbita. ¡Ah, no! Pero, pero, pero... Mira, 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 mira. Mira, mira. Ahí está. Pues ya está. Vale. Serás bienvenido siempre y cuando mis dos hijas te acepten. Lo de las hijas me he inventado, pero es para quedar guay. ¿Sabes? Como que soy el... Pero si es mi sobrino. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Un poco. Si ni es mi tía... Si tú eres mi padre y él es mi sobrino, sería como tu tío abuelo. O sea, él es tu tío abuelo y es tu nieto sobrino. ¡Sobrino! ¡Dame un abrazo! Ven aquí, bebé. ¡Tío! ¡Sobrino! ¡Eh! ¡Sí! ¿Ya tienes pelos en los huevos? Sí, sí. ¿Sí? Ya te has hecho tu primera paja. ¿Qué? Perdón, perdón. Pero, pero... No apresa a mi tía, tío. Perdón, no se me da bien ser, tío. Coño, yo qué sé qué te pregunto. Yo me voy para que hableis de vuestras cosas. Las que has liado, Cris, las que has liado. Lo siento, coño. A mí hablar de sexo con la gente en familia se me da mal, coño. Pero tengo que dar tu consejo. Gomita siempre. Misa, vente con nosotros a cazar gente y a farmear materiales. Pero, pobrecito, coño, está solo. A farmear seña. Me parece perfecto. Vale, pero escucha. Estoy muy bien. Escúchame un segundo. Yo estoy necesitando, mira, mira. Tiene, tiene, tiene... A ver, le falta... Le falta un golpe. Un golpe de horno. Le falta un golpe de horno a esta mujer. Es verdad. Es mi familia y la tengo que aceptar. La vida, el vintaño, es la vida mejor. ¡No nos matarán! ¡Eh, gente, gente, gente! ¡70! ¡No nos matarán! Gente, gente, 70, eh. Silencio, silencio, silencio. A lo mejor. Vamos, vamos. ¿Otra izquierda? Vamos, vamos, vamos. Hit. ¡Me cago en tu puta madre! Salto justo. Qué pena, si no salta y le doy. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, Mario. Que te voy a explicar lo que me has hecho antes. Bueno, pues... ¡Wow! ¡Bueno, pero! Que no tiene, dice. Mierda. Corre, corre. Por agacharme. Por agacharme, loco. Nos dispara bien, eh, Carola. ¡Me cago en tus muertos! Es que nos la va a liar, que tenemos pistola y todo en casa. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Fuerísima, furísima! ¡Qué raro! ¡Hola! ¡Hola, hola! Que me arrebientan, eh. Sí, tranqui, tranqui. Vamos para adelante. ¡Me matan, me matan! ¡Me matan! Muy difícil. ¡Uf! ¡Buena! ¡Buena vuestro, Dios, eh! ¡Le he dado! Vale, vale, sigue, 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 sigue. Está jodido con el lobo, eh. Es Dios esto, eh. Mierda, lo ha matado. Lo ha matado. Cuidado, Dios. Bueno, ahí se me ha dado el lobo, eh. No jodas. No, ha matado el tío al lobo. Cuidado, eh. Cúbreme. Detéalo y fuera. Vale, píllate lo que le queda. Te curo yo. Voy. Vale, vámonos. En unas horas. Yo estaré en deuda con ustedes y les traeré el maíz que les estoy diciendo. Les traeré 10 a cada uno. Vale. ¡Sobrino, traidor! Esto sí que es un buen trato. ¿Qué? ¡Sobrino, traidor! ¡Tío! ¡Está lleno de gente fuera! ¡Está lleno de gente fuera! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ok, no hace bueno. Apaga la bombita que te reviento. Ahora sí que están entorraillados un rato, Ignacio. Entorraillados ahí un rato. ¿Es un doso? ¡Shh! Ah, no, es el de la cueva, eh. ¡Druida! ¿Hola? Hola. Hostia, shhh. ¿Qué es esto, hombre? Míralo. Eh, nodo de tecnología. Vale, vale. Nodo de armas en cueva, no. Sois los chicos. Vimos los chicos que le ayudaron a encontrar la cueva. Sois los chicos. ¿Qué queréis? Queremos... Máscara tan guapo. Quiero saber el futuro. Yo el futuro no poder descubrir sin sacrificio. Ah, ¿y cómo le traigo un sacrificio, gran padre Nicanor? En sangre y un alma. Adentrarse en el pozo de pinchos. Y alimentar a Cuevana. Vale, sé cómo puedo conseguir un alma. Yo cuando como fabada, se me va el alma a las cuotas de cuando voy al baño, ¿eh? Literal. Alguien te va a caer al pozo de pinchos. Uy, Gemita, te veo... Uy, que ahí hay alguien. No está usted solo, ¿eh? Yo me veo muy bien viva, la verdad. Puedes sacrificarte por el equipo, Gemita, ¿no? Venga, va. No, no, no. No, no, no. Oye, loco, druida, sáquenla de ahí, ¿eh? Oye, ya está bien, ¿no? Cuidado con los caníbales. Cuidado con los caníbales. Que se ha muerto, de verdad. ¿Qué suena? Suena como una especie de ente. Pero que aquí hay un Gollum. Y así fue, como Gemita se quedó. Ahora sí que he muerto. ¿Hola? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Atrás! Que pega, que pega. Quita, que... Con una de mis bestias, poseída por... Uy, creo que están haciendo un ritual sexual, ¿eh? De estos de secta. Mira, mira, mira. Escucha, que es un ser malo. ¡Atrás! ¡He dicho atrás! Cuidado, cuidado. No, está agresivo. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Fuera, fuera. Este es como un huequete. Eh, pero para hacer el metro, nada. Porque tengo que dejar el Ute en casa, que voy muy cargado. No es buena idea el metro ahora, ¿eh? Por si queréis hacerlo, voy a casa, pero... ¿Y si vamos en metro a casa? No, no va así. No va así el metro, Gris. Y hace el metro y nos vamos para casa, ¿no? Vámonos a casa. No, esto no es la Comunidad de Madrid. Es que sí, hazme caso. Hazme caso. ¡Pero salta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Era suyo el caballo? Sí, es mío. Se llama Fluvio. Ah, no se ha ido. Buenos días, caballeros y caballeras. Eh, buenas. Buenos días. Señor, por favor, dígame su nombre. Quiero poder referirme a usted adecuadamente. Mi nombre es Waldo Faldo, el guardián del faldo. Waldo Faldo, encantado y bonito nombre, por cierto. Muchísimas gracias. Es el chico Coco. Y tiene un club de tuba, pero justo... Bueno, bueno, estamos trabajando en ello. Ultán, por Dios, ¿qué hace usted por aquí? Está en todos los lugares y en ninguno al mismo tiempo. Es increíble. Estoy donde me lleve el viento. ¿Qué tal, señor? Ultán, le ha crecido la barba. Buenos días, caballero. Señor, sapo, tengo un presente para usted. Le regalo la ruleta del destino. La ruleta del destino hablará en mi nombre. Estoy literalmente como si me hubiese fumado cinco tribis. Oye, sultán, mis dos compañeras se han quedado... Se han quedado atoradas en una especie de lugar maléfico donde hay muchísima gente que viaja. ¿Puede usted decirme si están vivas o muertas? ¿O qué le va a pasar? Déjeme. Se lo voy a decir porque le debo una adivinación. Perdón, usted me trajo un sacrificio y todavía no pidió que le leyese un futuro. Así que voy a intentar adivinar esto. Ok. Eh, ah, ah, ah! No, no, no. No, no, no. Oh, no. No puedo... No puedo... Sí. ¡Ve! ¡Ah! Tienes que correr. Tienes que ir a por ellas. ¿Sí? Tienes que ir a por ellas. Tienes que correr. ¡No me jodas! Están en peligro. Les han atrapado. Es un grupo de hombres. Una... Un grupo... ¡Vale! ¡Gracias, sabio! Unos animales. Tienes que ir a por ellas. ¡Ve ya! ¡Ve ya! Están muy lejos del ascensor para escucharme. Voy a ver qué coño pasa ahí, pero vamos, que... Está muy lejos esta mujer, eh. Hostia, no está tan lejos, eh. Me cago en Dios. Igual me escuchan ya, eh. Voy a ir a pie aquí si no me escucha. Tardo mucho más, pero... No hay nadie, no hay nadie. Los he matado todos. Joder. ¿Qué te pasa? Me ha dicho el sabio que te habían secuestrado. ¿Qué? ¡Mierda! ¿Por qué me fío de un hombre que consume el SD? Que tengas buen día, Coco. Gracias. Gracias por todo. Carola, un gustazo. Gracias a ti. Si necesitas cualquier cosa... Bueno, de momento no tengo mucha cosa, así que tampoco me pidas mucho. Yo, con tu presencia en esta isla, que eres una persona de bien, me sirve. Buenos días. Cállate, viejo decrepito puto. ¡Eh! Adiós, adiós. Claro. ¿Creéis que alguien será capaz de entrar aquí? Me preocupa este hecho. No creo, porque hay puerta afuera, dentro... No creo, eh. A ver, un puto loco podría, eh. Creo que debería deshacer la casa entera y empezar de nuevo. ¿Y si pongo más puertas? Sí, eso haré. Más puertas. Lo que hay que hacer es... Más... Puertas. Porque las puertas son la auténtica salud. Sí. 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 Cuantas más puertas, más alegría hay en una casa. Solamente otra más. Otra. Solo otra más. Y luego otra. Para que sea más difícil aún acceder a esa. Y después de esa otra más, para que ya cuete el doble. Sí. Sí. Aquí, otra aquí. Esta aquí ya hay una. No me gusta que estés aquí ya. Te tenía que poner ahora. Y ahora aquí... Aquí tenía que haber otra puerta, eh. ¿Aquí qué? Aquí podría hacer inclusive otra también, eh. Sí. Aquí voy a colocar otra. Aquí puedo poner otra. Claro, eso es. Así. Sí. Y la última ya. La última del día. Y tienen que estar todas cerradas. Para que nadie entre en mi casa. Sí. ¿La oís? Su corazón. Otra puerta fue. La última. La última. Os prometo que es la última. Sí. A dormir. No. 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 No.